¿Qué tal gente de las cuatro naciones? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus, subsidiaria La Silla del Bisonte Volador. Como dije hace una semana, este va a ser el nuevo formato de los videos del domingo. Esto pues con la intención de que me quede muchísimo más cómodo grabar y el audio y todo al mismo tiempo, ya que como saben lo leo directo de mi computadora que es la que tengo aquí enfrente, así que no les entretengo con más guágara y vamos con los capítulos del día de hoy que son 33, 34 y 35 de El Segundo Libro de Yang Cheng. Ya más cerquita del final, yo creo que van a ser este domingo otro más y dentro de tres semanas, o sea de aquí a otras dos, vamos a estar terminando este segundo libro de Yang Cheng y yo espero que ya estos días de la semana, porque esto lo estoy grabando en realidad un miércoles me llegue el segundo libro de Kiyoshi y podamos inmediatamente después del segundo de Yang Cheng darle al segundo libro de Kiyoshi. Por lo mismo, ahora sí cortemos con la guábora y comencemos con el podcast del día de hoy. Capítulo 33 Apetito por lo amargo Antes de Taku La cueva en Taiwa, tan lejos del Templo del Norte como se podía llegar en un solo vuelo era solo una cueva. Ningún nómada aire o gurú había residido allí hasta donde Yang Cheng sabía y no había alojamiento para protegerse del frío. Una fogata, fácilmente visible desde lejos, habría sido una mala idea. Entonces, cuando Yang Cheng regresó a la boca aislada en las montañas de Nuiyan, vio a Jin Su acurrucada contra una roca, calentándose con la técnica de aliento de fuego. Yang Cheng no pudo evitar sentirse extraña al ver a alguien que poseía habilidades tan extremas usar las habilidades más rudimentarias. Era fácil olvidar que la mujer también era una maestra a fuego que podía realizar lo básico. Ella no cocinaría su comida explotándola. Yang Cheng saltó de Nuiyan y aterrizó en la cornisa que sobresalía de la cueva mientras merodeaba más alto en la cordillera. Bajo el tuene suol del amanecer, la mitad de Jin Su era una sombra amenazadora. ¿Cómo está el monje? Preguntó mientras miraba al otro lado del valle. ¿Mingyur? Yang Cheng se sentó junto a la maestra a fuego y se frotó los ojos. Le rompí los pulmones y los tímpanos. Casi lo mato. Le salvaste la vida, dijo Jin Su. No sé cómo, pero Tapa lo habría volado en pedazos. No estoy exactamente segura de lo que hiciste con él. Buscó las palabras, expandió y contrajo sus manos en un intento de describir lo que había presenciado. Ella tendría algunas dificultades ahí. Un vacío era invisible por definición, y Jin Su nunca había estado en el extremo receptor de la técnica prohibida del aire control que había neutralizado a Tapa, Shaoyun, en Biner. Yang Cheng, al carecer de otra opción, había tratado de sofocar el disparo de Tapa con una versión repentina y violenta de la maniobra, centrando el vacío en el extremo preciso del disparo. Y, alabados sean los espíritus, había funcionado. Aunque no sin costo. Mingyur había quedado atrapado en el radio de la burbuja, sujeto tanto a la repentina e instantánea falta de aire como a la turbulencia de los vientos que regresaban para llenar el espacio vacío. Yang Cheng le había infligido casi tanto daño como la onda expansiva de una explosión real. Había innovado una versión peor de una técnica ya mortal. —Lo tienes en el suelo —dijo Jin Su. Lo cubrió el tiempo suficiente para que Tapa se rindiera y se retirara. La maestra a fuego frunció el ceño mientras procesaba los eventos. Debe haber escapado con ayuda. No puedo creer que sus rescatadores le permitieran dispararnos a Shaoyun y a mí. —No lo sé —dijo Yang Cheng. Tal vez se ajustaba mejor a sus necesidades y ya no te querían. Podría haber sido degradada de activo a cabo suelto. No hará manera de estar seguras. Jin Su maldijo y pateó la roca de abajo con el talón. Yang Cheng la observó con atención. El peligro a la que se habían enfrentado juntas, el atentado contra su vida por parte de sus antiguos camaradas, parecía haber cambiado la actitud de Jin Su hacia el avatar que la había mantenido prisionera durante tanto tiempo. Las piezas claves se volcaron en momentos como ese. —¿Entonces, Shaoyun está realmente muerto? —preguntó Jin Su. Yang Cheng asintió. —Tú también. Interpretaste un cadáver muy convincente. La oportunidad de engañar al mundo se había presentado en el hospital y se alegró de que la hubieran aprovechado. En este momento, soy la única persona que sabe que estás viva. Y seguirás siendo así, siempre que vivas discretamente y evites problemas de aquí en adelante. ¿Realmente me dejarías libre? Mientras los maestros fuego permanecieran bajo su custodia, Yang Cheng había pasado todas las noches tratando de decidir qué hacer con ellos. No había sido capaz de encontrar una solución hasta ese momento. Irónicamente, la fuga y la traición de Tapa le habían simplificado las cosas. —Si mantienes la cabeza baja —dijo Yang Cheng—, trata de causar problemas con tu habilidad y levantarás una bandera ante muchas personas peligrosas en todo el mundo, incluido el grupo que acaba de intentar matarte. Ser casado no es forma de vivir. Jin Su hizo un gruñido bajo. —¿A dónde iría? Tengo amigos como tú que fueron tratados como peones y sufrieron por ello. Los preparé con nuevas vidas. Ten en cuenta que podría ubicarte en cualquier parte del mundo. Privilegios de un nómada aire. Puedo volar sobre las fronteras donde sea que quieras establecerte. ¿De qué isla de la Nación del Fuego vienes? —Soy del Reino Tierra —dijo Jin Su, lo que provocó que Yang Cheng farfurayara de sorpresa. Quiero decir, al menos algunos de mis ancestros eran obviamente de la Nación del Fuego, pero vengo de un pueblo de guías de montaña en Kulao. Siempre pensé que la razón por la que sobrevía la unanimidad fue porque tenía buenos pulmones. Estaba acostumbrada a respirar el aire limitado y fino. Contempló el terreno con la desolación universal de una persona cuya aventura no había resultado como ella esperaba. Mis padres intentaron mudarse a partes nuevas, pero quedamos atrapados en el lado equivocado del asunto del platino y ya no pudimos regresar. Al igual que Kavik, el terreno rocoso que los rodeaba habría sido familiar para alguien que creció en Kulao. Yang Cheng esperó que las púas de la nostalgia se engancharan en la Maestra Fuego. —¡Hay un precio! —dijo. —¡Ja! —resopló Jinxu. —Y yo que pensé que eras diferente al otro equipo. —Veo que no lo suficiente. —Quiero saber exactamente cuántas personas en el mundo pueden hacer lo que tú haces —dijo Yang Cheng. —No podría decírtelo con certeza. Vio la mirada que Yang Cheng le estaba dando. —No realmente. Tapa, Xiaoyun y yo fuimos los primeros en completar todo el entrenamiento en esa isla, pero había otros grupos detrás de nosotros. Todavía en las primeras etapas, Jinxu se estremeció. Eran más jóvenes. —Ya habría tiempo para la ira más tarde —decidió Yang Cheng, reprimiendo el calor creciente dentro de ella. En ese momento necesitaba una mente despejada. —Entonces, dime dónde está esa isla, para que pueda comprobarlo por mi cuenta. No tienes que ser exacta. Las estrellas en la noche, puntos de referencia, en qué dirección soplaba el viento. Si supieras de qué dirección zarpas, tengo que ir ahí. —Se encargaron de mantenernos en la oscuridad —dijo Jinxu. —Pero, por suerte para ti, la orientación está en mi sangre. Puedo decirte dónde buscar el campamento. Ella hizo una pausa. —¿Qué? Yang Cheng estaba cautelosa. Revelar lo que quería siempre fue la parte más vulnerable de cualquier negociación. No le sorprendería que uno de los antiguos aliados de Tapa hubiera aprendido un par de cosas de él acerca de esperar más compensación. Pero Jinxu tenía una necesidad diferente en mente. —Dijiste que no confiabas completamente en tus compañeros. Si de repente sabes dónde se desarrolla la unanimidad, entonces creo que se vuelve un poco obvio que aprendiste esa información de una fuente de primera mano. Y alguien podría deducir que todavía estás viva. Inteligente de su parte a hacer la conexión, Yang Cheng pensó que era una pena que no pudiera convertir a Jinxu en un miembro honesto del grupo. Chase había desperdiciado su potencial en poder destructivo en lugar de aprovechar su inteligencia. Eso fue un problema, y la solución era más fea. —Yo podría crear una artimaña —murmuró Yang Cheng—, ejecutarla en mi propio equipo, pedirles que completen una misión falsa y afirmen que así fue como aprendí sobre la isla. Las ventajas de hacer tal truco eran muchas. Una misión a ninguna parte, atacando a un objetivo inútil, no solo mantendría una fuente valiosa como Jinxu oculta de loto blanco, también podría convencer a Chase de que el avatar perseguía desesperadamente polvo en el viento y arrullaba a la Songdu con una falsa sensación de seguridad justo antes de que Yang Cheng realmente se dirigiera a la isla. El chivo expiatorio ideal incluso se presentaría en Taku. —Pero tendría que mentirles a mis compañeros —consideró en voz alta. Más de lo que ya tengo que hacer. Incluso un recado fácil tiene riesgos. —¿Es este el mismo grupo que te ayudó a derribarme a mí, a Henshe y a los demás? Yang Cheng no respondió. En Biner, Kavik, Hujinta, Tayagumi, Akudan, se habían enfrentado voluntariamente a un peligro mortal por su bien. Aprovechando su lealtad, tuvo que cruzar una línea. —Asumiré que es un sí —dijo Jinxu. —Estarán bien. Si no puedes confiar en tus amigos, al menos confía en ellos para que sean competentes. Tu gente es experta. Yang Cheng no quería insistir más en el tema por ahora. Ya tendría tiempo de decidir qué tan bajo se hundiría. —Ponte de pie —le dijo a Jinxu. Hay otra tarea que quiero de ti como parte de este trato. La maestra Fuego no corrigió su lenguaje, lo que implicaba que el trato ya se había cerrado. Una buena señal. Se levantó y siguió subiendo y subiendo. Yang Cheng tuvo que dar un paso atrás. Había olvidado lo alta que era la mujer. —¿Bien? —preguntó Jinxu. —Quiero que intentes volarme por los aires. —¿Qué? —Vas a realizar tu técnica, y voy a ver si puedo repetir el truco que hice para salvar a Mingyur a la orden. Quiero poder anular por completo a tapa si lo vuelvo a ver, incluso si me está atacando directamente. —Vas a ser mi compañera de práctica. La repisa frente a la cueva era bastante larga, con espacio suficiente para sostener un Agni Kai, en caso de que se les ocurriera. Yang Cheng caminó hasta el borde más alejado y se dio la vuelta. Había visto el control de Jinxu con sus propios ojos. Cuán pequeña y concentrada era la explosión que podía hacer en comparación con las explosiones exageradas de tapa y Shaoyun. Según sus estimaciones, ese ejercicio era factible. Solo media locura. La ventaja que podía ganar si tenía éxito era inconmensurable. La maestra Fuego la miró fijamente desde el otro lado del plano, todavía en estado de shock. —¿Tienes un deseo de muerte? No voy a dispararte a quemar ropa. Yang Cheng contó con los dedos las razones por las que debería hacer precisamente eso. —Te salvé de desangrarte en Piner. Te salvé de tapa y tengo las llaves de tu oportunidad de vivir en paz. Estás tan metida en mi bolsillo que estás cubierta de pelusa. Si quiero que me ataques, entonces me atacas. Revertir esta afloreciente relación a cuestiones de deuda podría haber sido una elección equivocada, pero Yang Cheng necesitaba extraer todo el valor que pudiera de su antigua prisionera mientras tuviera la oportunidad, por una razón que nunca admitiría ante nadie. Podría haberte matado. Si Yang Cheng simplemente se hubiera deshecho de los tres maestros fuego con la misma crueldad que el hermano de Kavik le había mostrado a Henshi, entonces todos sus problemas se habrían resuelto. Según la balanza de la lógica, debería haberlo hecho. Debería haberle negado a Chase la oportunidad de recuperar sus bienes. Había dejado pasar la oportunidad de eliminarlos en el fragor de la batalla cuando el caos que se desarrollaba la habría justificado. Me estaba defendiendo a mí y a Abiner. Un acto mucho más sombrío habría sido perder a sus prisioneros en las montañas una vez que los encontró reacios a hablar. Una carga terrible para el espíritu, pero para su espíritu, el que el mundo consideraba un sacrificio razonable por el bien mayor. Hubiera sido todo muy conveniente. Otro avatar habría decidido hacerlo fácilmente. Eso lo sabía a ciencia cierta por haber vivido tantos momentos similares. Pero ella no había actuado por impulso. Y ahora, la noción de que el mundo habría estado mejor si ella hubiera tomado la decisión racional de eliminar a tres personas altamente peligrosas, estaría para siempre con ella en la cama. Se sentaría con ella cuando meditara, bebería del mismo cuenco a la hora de comer y tiñería cada puesta de sol de ahora en adelante. Necesito saber que mi misericordia valía algo. Pensó mientras miraba a Jinsu. Necesito saber que mantenerte con vida hasta ahora no fue un error, que hay méritos para el perdón y la clemencia. O bien, no me queda nada sobre lo que pararme. O de lo contrario, ya no tenía sentido ser Yang Cheng. —¿Qué pasa? Ella se burló. —¿Tienes miedo de matar al avatar? No fuiste tan cobarde en Biner. Jinsu se pasó el pulgar por la piel de la frente. Yang Cheng había podido adivinar que su dolor de cabeza se presentaba en tonos de naranja y amarillo. —¿Cómo sabes que no iré por un disparo letal inmediato y escaparé sola? Yang Cheng hizo un gesto hacia Nguyan todavía flotando en el aire. —Lleva tus provisiones y refugio y huirás y me matas. Una montañera experimentada como tú sabría que tus posibilidades de salir de aquí sin ayuda son escasas o nulas. La boca de Jinsu se aplanó. —Eres una niña horrible, ¿lo sabías? —Lo sabía. Bastante bien, de hecho. La maestra a fuego suspiró cuando se dio cuenta de que Yang Cheng no cedería. —¡Ah! —Vamos, dijo Jinsu. Señaló un trozo de terreno llano más abajo. Necesitamos el doble de distancia para que esto tenga la posibilidad de ser remotamente seguro. Capítulo 34 El Entierro —Al menos ya no estoy en estado Avatar, pensó Yang Cheng mientras separaba las manos. La succión entre sus palmas era un modelo para el vacío más grande que quería crear. Si perecía ahí, tendría un sucesor, una garantía mejor que la que Chase había tratado de obtener. El Avatar disfrutaba de una permanencia que los seres humanos normales como la Songdu de Yonduri sólo podrían envidiar desde lejos. Sabía que buscar de practicar con Jinsu la fina racha de vapor, los pequeños anillos que indicaban a qué distancia se plantaría la flor. La clave estaba en no distraerse con el sonido. Rasgar la tela, rasgar la prenda. Yang Cheng abrió los brazos, los músculos de la espalda se tensaron. Crear una carencia, un espacio ausente ya era bastante difícil cuando tenía tiempo. Maestros con sólo una comprensión básica del yin negativo, pensó que el aire no resistió. No es verdad, el aire pelearía bastante. Hubo un pulso entre ella y Tapa apenas detectable, el latido de un corazón invisible. Y luego, nada. La única señal de un resultado fue que la tierra y los escombros se acumularon en una pila perfectamente circular en la mitad del piso del sótano, con una brisa que soplaba hacia un punto central para llenar el vacío. Yang Cheng y Tapa parpadearon el uno al otro, igualmente sorprendidos. La colisión entre dos de los maestros más poderosos que actualmente caminan por las cuatro naciones había resultado en un gemido. La calma de Yang Cheng se había ido. Se tragó una arcada de miedo, forzando la acidez de la libera a bajar por su garganta. Su mente repasó incontrolablemente todas las formas en que podría haber salido mal. ¿Cómo no sería capaz de hacer eso de nuevo? No de forma fiable, no para siempre. Sus reflejos estaban en su apogeo, declinarían a medida que envejeciera. Pero aquel momento tuvo éxito. Se las había arreglado para rodear el estallido naciente de la más pura energía positiva de Tapa con su vacío. Había abrazado el vacío, solo que lo había colocado fuera de sí misma. Las enseñanzas de la He-Man se modificaron para adaptarse a sus necesidades. La inexpresividad que parecía envolver a Tapa desapareció de sus ojos y hombros. Miró a Yang Cheng incrédulo y más enojado con cada segundo que pasaba, como si solo en ese momento comprendiera su situación. Ella logró sonreír. Las vedallas van para mí. Con un resoplido furioso, Tapa respiró hondo y volvió a lanzar la cabeza hacia adelante, esta vez sin acumulación. No se suponía que fuera capaz de eso. Yang Cheng se salvó solo por su tendencia a prepararse en exceso. Había hecho que Jin Su estirara su velocidad al límite cuando practicaban, solo porque sí, por si acaso. Su mantra volvió a vaciar el aire, una reacción instintiva nacida de la sorpresa y el miedo. Otro silbido, el suave resopliso de una vela apagada. Yang Cheng y Tapa se tambalearon por el esfuerzo de usar sus técnicas más poderosas con un chasquido de dedos. El costo de hacer la guerra par nada en sí. Tapa negó con la cabeza y se llevó la mano a la nariz. Le sanía sangre reluciente del color rojo. Con alarma, Yang Cheng notó que también estaba sangrando por los oídos. No lo estaba haciendo esta vez, no como había herido a Mingyur. Tapa no fue capaz de disparar de nuevo tan rápido, no sin destruirse a sí mismo por dentro. ¡Detente! Yang Cheng gritó. ¡Necesitas ayuda! Tapa inhaló de nuevo, batiendo su sangre en una espuma escarlata alrededor de sus fosas nasales, pero esta vez su pecho no alcanzó el tamaño que tuvo durante sus otros intentos. En lugar de lanzarse hacia adelante, se echó hacia un lado, agarrándose el cuello como si sus vías no pudieran manejar las energías que entraban o salían. Una pequeña chispa incandescente estalló sobre su cabeza. Estallido, luego otro y otro, como una nube de luciérnagas que atacaban. Pop, 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 pop. Lo lamento. Ella clavó su pie en el suelo. El círculo del suelo del sótano alrededor de tapa se desvaneció cayendo en picado profundamente en la tierra, llevándolo consigo. No sabía cuánto lo había bajado antes de que la tierra temblorosa lo derribara y un rugiente resplandor rojo saliera a toda velocidad del túnel que ella había creado. Cayeron piedras y terrones de tierra. No le quedaban fuerzas para apartarnos. Simplemente cerró los ojos y dejó que la tierra la azotara. Lo mínimo que se merecía. Yació allí hasta que cesó el bombardeo y luego un rato más. Había que aprovechar los momentos de descanso cuando se podía. Finalmente Yang Cheng se dio la vuelta y se puso de pie. Ella tenía un deber que cumplir. Ella se enderezó, juntó las manos y susurró una bendición fúnebre para tapa. La vida era sagrada. Había que reconocer su pérdida. Ella nunca dejaría de creer en eso. Cuando terminó dio un giro lento buscando una salida. Encontró las escaleras detrás de ella. Con toda la sala de reuniones arrancada, los escalones parecían no conducir a ninguna parte. Subió por los tablones de madera que crujían hasta que llegó a la calle. En ella se había reunido una pequeña multitud. Los ciudadanos de Taku la miraron boquiabiertos. No sabía cuánto habían presenciado. Seguramente la mayoría de ellos se habrían distraído por la sala de reuniones en movimiento o se habrían mantenido alejados del área por sentido común. Por lo menos, los eventos no se desarrollaron de la misma manera que en Viner. Podía culpar del espectáculo a un espíritu diferente. Sus pulmones se engancharon en una mala imitación de una risa. Yang Chen pasó tambaleándose entre los miembros de la multitud confundida. No le importaba lo que pensaran del avatar. Emergiendo de un agujero cubierta de tierra, podían opinar como mejor les pareciera. Y eso incluía al rey tierra Feizan, quien estaba de pie en medio de sus súbditos disfrazado con ropa de plebeyo. Su majestad estaba furiosa, congelado en rabia silenciosa. Había acudido a Taku para obtener pruebas de mano de una conspiración, tratos secretos a sus espaldas que podrían amenazar su control del poder. Bueno, ese día había reunido un montón de esa información. A Feizan nunca le faltó inteligencia y Yang Cheng se dio cuenta de que estaba encajando las piezas en su mente más o menos correctamente desde los primeros informes de explosiones en el cielo sobre Miner y ya no sería posible engañarlo. Yang Cheng pasó junto al rey tierra sin reconocimiento. Ahora sí podría dormir un poco, pensó. Capítulo 34 Verdad Tranquilo le dijo a Kudan a Kalyan en la oscuridad. Una sacudida fuerte y el niño comienza a sangrar de nuevo. Será mejor que me mates replicó Kalyan con frialdad. Si ustedes dos tienen algo de sentido común me cortarán la garganta ahora mismo. Oh, Dayagun parecía interesado. ¿Y por qué haríamos eso? Porque cada momento que me dejen vivir es otra oportunidad de escapar y una vez que lo haga no los mataré. Los voy a masacrar. Los espíritus apartarán sus ojos de sus restos y no quedará suficiente de sus cadáveres para los carroñeros. Escucha al chico diciendo palabras fuertes dijo Dayagun. Tal vez deberíamos revisar esos vendajes nuevamente. ¡No! Kalyan gritó. Kavik había tenido suficiente. Abrió los ojos. Deténganse dijo todos ustedes. ¡Paren ya! Se suponía que debían mantener la artimaña hasta que regresara Jujinta pero él no quería que Kalyan experimentara más de eso. Seguía siendo el hermano de Kavik. La crueldad tenía que terminar en alguna parte. Luchó por incorporarse a los codos y siseó. El pichanzo en su torso era real pero la herida no era tan profunda o peligrosa como habían hecho parecer. Miró hacia arriba para ver a Kalyan sentado en el suelo. El cuero sin curtir mordiendo sus brazos y piernas. Las ataduras se mantendrían en su lugar. No me estoy muriendo dijo Kavik. Metió la mano en la manga de Akudan y sacó la pajilla articulada escondida adentro. Un rastro de laca de sangre pegajosa brotó del tubo añadiendose a la mancha seca en su torso. ¿Ves? Dijo. Es falsa. La mayor parte al menos. Kalyan parpadeó una vez. Todo el tiempo que necesitó para darse cuenta de que lo habían engañado. Se inclinó a un lado como un barco arrastrado por un vendaval inesperado. Su visión del mundo probablemente necesitaba más que unos pocos ajustes. Lo mismo hizo Kavik. Nunca antes había vencido a su hermano mayor en nada y ahora una abromadura incertidumbre flotaba en el aire. Los dos estaban perdidos en territorio desconocido. Lo único de lo que Kavik podía estar seguro era de que no encontró orgullo en el momento. No cuando había jugado tan sucio. No cuando había explotado el único vínculo que no se había roto desde su infancia en el norte y, sin embargo, sabía que volvería a tomar la decisión si tenía que hacerlo. Ayer ¿Qué gana Chase? Repitió el avatar citando a Kaljan mientras su equipo estaba junto a ella en su habitación. Kavik no sabía si todavía contaba como miembro de ese grupo. Acababa de regresar de reunirse con Doi a Junerak y los demás se habían organizado como un jurado. Yang Cheng tenía la misma mirada hueca que había tenido la primera vez que lo echó de su compañía. Niu Yang era todavía una herida fresca. Esperó a que ella dictara sentencia. Las reincidentes siempre fueron tratados con más dureza. Yang Cheng sacó las piernas de la cama y plantó los pies en el suelo encorvándose. Ella ha ganado. Estamos fuera de tiempo. Su rodilla se movía arriba y abajo. Tenemos que pasar el control de daños. Dijo Fei San ya está aquí, lo cual es bastante malo, pero no puedo permitir que el señor Gonryu y el jefe Oyaluk entren en Taku con tapa aún bajo el control de Cheise. Necesito sugerencias. ¿Les enviamos mensajes? Dijo Akudan. Advierteles que se alejen de la ciudad. La solución más fácil y directa. Sí. Yang Cheng se mordió los labios. Hacerles saber que una amenaza potencial los espera para emboscarlos en Taku protegeríamos a los gobernantes de las naciones el tiempo suficiente para que regresen a casa y se declaren la guerra entre ellos. Pero suena como una buena opción. Hiciste pasar a Biner como obra de espíritus, no de humanos. Dijo Tayagum. Diles que hay un disturbio espiritual y que la convocatoria necesita ser cancelada. Si alguien tiene autoridad sobre esos asuntos, eres tú. No sé qué tan bien tomen esa historia. Ni siquiera estoy segura de si creen la primera, dijo Yang Cheng. Feizan ciertamente nunca la compró en su totalidad. Pero sí, está en la lista. Miró alrededor de la habitación e hizo un movimiento giratorio con las manos, como si les rogara que hablaran más rápido. Aquí no hay ideas malas o rechazadas, dijo. Estamos desesperados. Kavik no pudo seguir el ritmo de la discusión. Apenas podía procesar el hecho de que Yang Cheng no lo había desterrado permanentemente de su presencia. Espera, dijo. No, no puedes rendirte así. ¿No me escuchaste? Las bolsas debajo de los ojos de Yang Cheng eran profundas y oscuras. El juego ha terminado. Hemos perdido. No queda más que hacer excepto arrastrarnos frente a Chase y rezar porque no nos haga más daño. Sí, así es, dijo Kavik, pero hasta ahora hemos estado jugando por el punto de equilibrio, reaccionando al enemigo. No hemos tratado de hacerles daño. Recordó cómo el impulso durante su sesión de Sparrow Wounds con Iwashi sólo había cambiado una vez que dejaron de preocuparse por las pérdidas inminentes que sufriría su bando y en cambio se centraron en las que el enemigo podría perder. La forma de vencer a un tramposo era superarlo. Mi hermano es la mano derecha de Chase y está en Taku dijo Kavik. La atacamos a través de él y vamos tras él a través de mí. Tayagum se irritó y la hostilidad que Kavik había estado esperando finalmente asomó la cabeza. Estás lleno de eso. Sabemos que te pusiste del lado de Kaljan en Yonduri en el momento más crítico. ¿Crees que somos tan no lo haré? Dijo Kavik. De hecho, voy a delatarlo. O al menos amenazar con hacerlo. Hizo una pausa para reflexionar sobre si su voz vaciló. No lo había hecho. Soy la única persona en la ciudad que puede sacarlo de su escondite. Una vez que lo haga, le haré saber que contaré su pasado como espía de Henshe a Chase. Todos sabemos lo quitar el brillo de un golpe. Kavik tragó saliva. Sí, tendría que ponerse de nuestro lado y renunciar a Tapa. Hubo una pausa, una buena señal de que su discurso era lo suficientemente atractivo como para ser considerado. Déjenos solos, por favor, dijo Yang Chen a los demás. Salieron en fila sin quejarse, hasta Jujinta. Estar a solas con el jefe normalmente y Yang Chen se perdió poco tiempo. ¿Es esto un estratégma al servicio del Loto Blanco? No. Lo sacamos de la operación. Están más interesados en tomar el control de Tapa que en detenerlo. Y si Kal Yang cae en sus manos, no confío en que no usen lo que sabe para expandir la unanimidad. La rodilla de Yang Cheng había dejado de rebotar. ¿Qué es diferente esta vez? Su gruñido era de enfado. El asunto era personal. ¿Te sientes mal por New Yang? ¿La isla te avergonzó para que tomaras medidas? ¿La culpa finalmente te afecta? Intenté decirte una vez antes que teníamos que luchar por personas con las que no teníamos conexión completos extraños y no lo creíste. Elegiste a tu hermano, la familia por encima de Kavik, así como hiciste con lo de Iwashi. Echó la cabeza hacia atrás y se rió. Eso fue por dinero, mucho dinero, por supuesto, pero sigue siendo un partido ficticio con reglas inventadas. Esto es para el mundo, es para mí. Se contuvo y se echó hacia atrás mortificada. Cualquier número de palabras podría haber terminado su frase, su reputación, su legado, su tanto decirle que todas esas eran causas dignas. He estado pensando en un consejo que me dio Jujinta, dijo. Yang Cheng frunció el seño. Me dijo que tenía que equilibrar los libros, explicó Kavik. Eso es lo que importa, acciones y nada más. Cómo me siento, lo que siento por ti o cómo te sientes por mí es irrelevante. Hacía tiempo que Kavik había llegado a la conclusión de que Jujinta era un sabio disfrazado. Sus sabias palabras podrían detener incluso al avatar en seco. Su ira se disipó, dejando solo una capa de agotamiento. No sé cuándo me estás mintiendo, Kavik. Su voz estaba seca y marchita. Eres tan bueno. Pocas personas me han engañado tanto como tú. Cometí uno de los errores más importantes de mi vida confiando en ti y aquí estás pidiéndome que lo haga de nuevo. El colapso de sus hombros le dijo todo lo que necesitaba saber. Se rendiría, no porque creyera en él o porque tuviera alguna inclinación a darle la bienvenida de nuevo a su brazo. Simplemente estaba así de desesperada y de una manera retorcida no le importaba. En algún momento de sus vidas todos necesitaban ser llevados a casa. Déjame hacer esto por ti, pensó. No deberías tener que soportar el mundo tú sola. Yang Chen arrugó los ojos. Kavik se dio cuenta de que estaba reuniendo la fuerza suficiente para entrar en el remolino una vez más. Digamos que logras traer a tu hermano a la mesa, dijo finalmente. Una amenaza no puede estar vacía. Si Kaljan no cede o si se estanca durante demasiado tiempo, ¿entonces qué? ¿Vas a seguir adelante y servirlo a Chase en una bandeja? Kavik tenía una respuesta preparada. Si se trata de eso, primero recurriramos al plan de respaldo. Luego explicó lo que tenía en mente, en términos generales y endulzado tanto como era posible. No. Yang Cheng se levantó de golpe. Él había devuelto a un estado de alerta. Estás loco, no vamos a hacer eso. Kaljan tiene una debilidad, dijo Kavik, y soy yo. Yo digo que aprovechemos eso todo lo posible. Una verdad había viajado con su familia, sobreviendo el viaje desde su hogar en el hermano de Kavik lo amaba y siempre lo protegería. Y podrían explotar ese amor. El tipo de artimaña del que estás hablando es censurable, dijo Yang Cheng. Poco mejor que la tortura real. No puedo ser parte de tal plan. Ciertamente estarías contaminando tu espíritu si estuvieras de acuerdo con mi plan. Estuvo de acuerdo Kavik. Es casi como si tuvieras que expiarte pasando el resto de tu vida trabajando para lograr el equilibrio de las cuatro naciones. Incluso podrías tener que seguir adelante después de que mueras. Yang Cheng lo miró fijamente con los ojos desorbitados por la incredulidad ante su descaro. ¿Qué? Kavik moldeó sus labios en la forma más golpeable que pudo reunir. ¿Tenías diferentes planes en mente para tu próxima vida? Le arrojó las mantas a la cara y salió de la habitación. No pasó mucho tiempo antes de que la escuchara dar nuevamente órdenes a los demás pidiendo ver los mapas de Taku. Alguien abrió la bolsa de bollos. Ni siquiera el avatar podría luchar con el estómago vacío. Él sonrió para sí mismo contento de estar en servicio. Hoy Cuando Jujinta volvió a meterse en la botica después de entregar el mensaje a Yang Cheng a la sala de reuniones el ambiente era todo menos triunfal. Miró a Kaljan desplomado en un rincón atado como un pájaro asado. Tayagum tratando de extraer a Kudan del chaleco con vejiga lleno de laca de sangre que se había atascado y Kavik aplicando un se movió mal y cició por la sacudida que recorrió su columna tuviste que cortarme tan profundo te dije que iba a doler de verdad que esperabas Kavik supuso que Jujinta había desempeñado su papel a la perfección haciendo que la herida pareciera lo suficientemente grave como para engañar al ojo experto de Kaljan pero no tanto como para matarlo no quería pensar prueba y error y muchos errores requeridos tanto esfuerzo y todavía no habían logrado la victoria de que él había estado buscando sólo podían armar al avatar con más información y esperar que pudiera usarla para obtener una mejor posición contra Cheise como mínimo dejaré a la ciudad con Kaljan a cuestas ¿Qué hacemos ahora? preguntó Jujinta Kavik hizo una mueca Seguimos siendo pacientes y el no estaban cerca de la marca de la hora a esa distancia del centro de la ciudad el metal era un zumbido bajo y contemplativo las cabezas de todos en la sala se levantaron colectivamente un segundo golpe Kaljan comenzó a reír malditos aficionados han regalado todo el juego tu torpe avatar nos ha llevado a todos a nuestro deja de hablar dijo Kavik arrojó el vendaje empapado a su hermano y cubrió con escarcha la boca de Kaljan necesitaban escuchar sonó el tercer golpe Akudan se estremeció eso es todo dijo abatido se acabó no dijo Kavik se levantó de la cama cogió y alargó la mano para colocarla sobre el hombro del hombre cree en ella incluso si es todo lo que nos queda hizo una seña a Tayagum acercaran parecían entender juntos los cuatro cerraron filas y formaron un círculo abrazándose unos a otros Kavik se había acurrucado con su madre y su padre así una vez mientras la unanimidad destrozaba los cielos sobre Viner esta vez los compañeros del avatar se encogieron del silencio esperando su final cada momento que pasaba otro golpe Kavik se tocó el interior del labio explicando a Tuyila de la misma manera que los padres pedirían que sus hijos regresaran a casa sanos y salvos podía sentir a Jujinta meciéndose en su lugar agregando su fervor a su súplica en cuanto a él simplemente contó despacio en algún lugar alrededor de en cien encontró el coraje para hablar no oigo explosiones murmuró creo que sentí temblar el piso por un momento dijo Jujinta en voz baja pero podría haberlo imaginado esperaron más tiempo 200 la esperanza comenzó a bombear por las venas de Kavik descongelando y agretando su cuerpo congelado si se hubiera entregado a la orden tapa no hubiera ocurrido ninguna detonación eso solo podría ser bueno probablemente significaba una cosa llegó a 300 Tayagún fue el primero en anunciar los resultados del concurso sin miedo a atentar al destino ¿sabes qué? le dijo a Kaljan quien lo miró con furia por encima de la mordaza creo que nuestra jefa acaba de vencer a tu jefa Kavik 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 lo pensó dejó escapar el suspiro más largo de su vida dejando caer su barbilla sobre su pecho solo cuando volvió a levantar la cabeza se dio cuenta de que él y los demás seguían abrazados con fuerza nadie lo soltó la victoria se había convertido en torpeza entonces dijo Kavik estamos los cuatro a mano se encontró con una ronda de miradas gélidas deben de estar bromeando gritó después de todo lo que pasamos un extraño ruido de tragar vino de su izquierda Jujinta se reía reía Akudan y Tayagum estallaron en sonrisas lo que alcanzó al mismo tiempo sus manos peleando por quien podría alborotar el cabello de Kavik con más fuerza los odio a todos se quejó Kavik y listo banda ahí lo tienen como ven ya estamos bien cerquita del final ya se están resolviendo las cosas ya se está acomodando todo el asunto para terminar con la historia y se está poniendo bastante tenso bastante interesante ya como dije es una cosita de nada lo que nos falta pero no quería meter todo en el video así del día de hoy mejor me espero el siguiente domingo así sea solo un capítulo para pues cuando termine el libro pues dialogar un rato hablar o inclusive les dejo la opción de que tal tal vez hagamos un en vivo para terminar el segundo libro de Yang Chen obviamente voy a estar grabando el en vivo para después subirlo como video para que sea el final pero ahí les dejo esa opción de que sea en vivo el final del segundo libro de Yang Chen y tal vez ahora si pues comencemos con esos en vivos que yo prometí leyendo los libros de avatar empezando pues con el segundo libro de kiyoshi e inclusive podría hacer volver a empezar a leer los libros no hay ningún problema ya no tendría obviamente que estarlo subiendo al en el canal para que ustedes me digan si les parece si no les parece y así por lo que hasta aquí sería el podcast de el día de hoy espero les haya gustado y les haya entretenido nos vemos la siguiente semana con el contenido regular en el canal jugo de cactus cuídense mucho que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós